En el marco de la nueva estrategia por la vida y por la paz, en su nuevo componente San Pedro Claver, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Fiscal y Aduanera logró la captura de seis personas, quienes al parecer estarían dedicadas al contrabando de cigarrillos en las ciudades de Bucaramanga, Neiva, Maicao, Bosconia y Valledupar. Investigadores de la Policía Fiscal y Aduanera lograron identificar una organización delincuencial integrada por seis personas, quienes fueron capturados por los presuntos delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, favorecimiento al contrabando y fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud. Es importante mencionar que en lo corrido del año llevamos aprendidos más de 198.000 cajetillas de cigarrillos que son avaluadas en 320 millones de pesos. Tu médico amigo, programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse, ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud. Tu médico amigo te previene enfermedades, vigila tu entorno para disminuir riesgos, protege tu estado emocional, supervisa tu productividad. Inscríbete, teléfono fijo 580-8297, celular 304-270-7416, dirección, diagonal 16, número 1510, Centro Comercial, Vallecentro, local 25. Tu médico amigo.